Todos cierran, nosotros no. Porque entendemos el valor de tu tiempo, te presentamos nuestra nueva banca 24-7. Donde encontrarás la nueva banca por internet, la nueva banca móvil, la red de cajeros automáticos más importante y las modernas plataformas de autoservicio. Disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque con el mercantil Santa Cruz puedes.